¿Es que tenéis tubo? No, bien. Pues si no tenéis tubo, no agrandéis a los testura porque le piensan ya. ¡No, Peña! 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 A ver, el que tenga tubo que se identifique porque... no... ¡Es que pagar... ¡No, Peña! ¡Que, pero la porra, guardarla! ¡Eh, eh, eh! ¡Pono! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Tengo tubo, tubo, tubo! ¡Tengo tubo, loco! ¡¿Que tienes tubo?! ¡Yo he dicho cinco veces! ¡Cinco veces! ¡Que muertes la porra! ¡Vamos! ¡Taval 24 videos. La ola, la locura han sido. ¡Escundo Avril S hostias! ¡Escundo Avril S hostias! ¡Escundo Avril S hostias! ¡Vamos!